Ok chicos, bienvenidos a mi canal, una vez más aquí Dema y el día de hoy vamos a estar jugando, vamos a empezar la serie de Detroit Beacon Human Y este juego de aquí chicos, me ha dado un montón de errores, ok, está mal optimizado Cuando quieres grabar con el micrófono condensador, sabes, te lanzo unos pitidos, así que lo estoy grabando Tal y como grababa mis gameplays, sabes, cuando había recién creado el canal, con el celular Espero que se encuentre bien, yo sé que a veces puede ser difícil, pero estoy aquí para usted Me disculpa, tú se va En fin chicos, vamos a empezar lo que es una nueva historia Si dicen continuar aquí es porque había grabado lo que era un primer capítulo, tampoco comencé mucho, hace bastante tiempo Pero, debido a que el audio iba bastante mal, iba con pitidos horribles, tengo que hacerlo con audio externo Es decir, con el teléfono, intento prácticamente de todo, intento, puf, todo, 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 o sea, prácticamente de todo Incluso cuando tenía el driver, sabes, el driver que ahorita mismo tengo, está desactualizado Ok, pues les explico, ok chicos, vamos a empezar, ok, otra vez Todo está en ultra chicos, toda la calidad gráfica está en ultra Y somos nosotros, Connor se llama Y como pueden darse cuenta, en mi espalda dice que soy un androide Ok Y se supone este de que Yo al tener un driver mucho más actualizado El juego debería irme bien La cosa que es lo que pasa, no sé por qué reízo este juego Está tan mal porteado De la versión de PC4, porque primero salió ahí Y luego lo pasaron a la versión de PC Que el driver actualizado, sabes, lo hacía ir pésimo Así que tuve que descargarme un driver anterior O sea, imagínense, un driver meses atrás Para que el juego me pudiese ir bien Entonces, pues eso, ¿no? Aquí estamos chicos, vamos a ver qué tal, ¿no? Me lo voy a acabar cuanto antes Porque ya dentro del 10 de diciembre, chicos Va a salir lo que es el Cyberpunk Así que quiero jugarlo con los drivers actualizados Así que lo voy a tratar de grabar todo de correr y ya está En fin Estamos en la casa de una persona Ok, somos una especie de negociador androide Tenemos ahí a Felix Caroline, que es la mommy A John, que es el padre Y Felix Emma, que es la niña Ok O sea, vamos al pesecito Esta parte de aquí ya me la pasé, chicos Me pasé una cierta parte Tampoco pasé mucho que digamos Y pues eso, ¿no? Es un juegazo, he dicho, se pasó Es un juegazo que trata En una especie de futuro No tan este futuro, pero sí tan cercano, ¿ok? Donde Han creado lo que son androides, ¿ok? Parecidos muy a los humanos Y que sirven a las personas Como tal Bueno, la gente que tiene dinero, ¿no? No todas las personas El ring ¿Tienes algún problema con que yo soy un androide? Ok Encuentro que el pirón Allen Mantengo que puse el botón derecho, ¿sabes? Esa vaina de aquí, ¿sabes? Me da un montón de bajones de FPS Y era porque por el driver En realidad, mi tarjeta gráfica es bastante buena Como tal Ah, bueno En fin Solo quería comentarles Esta zona que tenía bastantes problemas Con este juego No sé por qué Solamente con este juego me ha pasado, ¿sabes? O sea, ahorita En fin Capitán Allen Me llamo Connor Soy el androide que envía a Cyberlife Le dispara todo lo que se mueve Ya se ha cargado a dos de mis hombres Podríamos acabar con esa cosa Pero están en el borde Si se cae Ella también Ok Aprobado con su código de desactivación Es lo primero que intentamos ¿Sabes si ya se había comportado De un modo raro? Mira Lo único que importa Es salvar a la niña Así que o te ocupas ya De ese puto androide O lo hago yo ¡Qué agradable sujeto! En fin La probabilidad de éxito, chicos La tenemos al 48% Así que tenemos Que deducir Qué es lo que ha pasado aquí Porque somos el negociador Como tal Así que tenemos que negociar Con el androide Somos prácticamente un androide Que tiene que negociar Que empatizar con otros androides Como tal Que se vuelven locos Que se rebelen contra su creador Y ya está La pistola Las balas La munición del 355 Reconstruimos Tipo la visión de Batman Sí, sí Tipo la visión de Batman Analizamos Sí La saca Ponte la Sácala Ponla Tranquilo En fin El tipo este Saca el androide Mejor dicho Saca el arma Se dan cuenta ¿Ves? Más o menos Deducimos Con la visión De detectividades Camino y llaves Y ha subido Mi probabilidad de éxito En un 51% Ya no es 45% Seguimos investigando De uso Lo que pasó ¿Ve? Registrar la habitación De la Ren Dice Claro, tiene como Ren A la niñita ¿No? Está por aquí A ver Esa parte Si me acuerdo Y es tipo película ¿Sabes? Pero es un juegazo O sea, es un juegazo Que lo disfrutas De principio a fin Tiene muy buenas reseñas Este es Daniel El androide Más guay del mundo Di hola Daniel Hola Eres mi mejor amigo Si a ti Haremos juntos Se llama Daniel Ok Como pueden darse cuenta Los androideos Son bastante guapos Se dan cuenta Se los hacen De manera este Como modelo ¿Sabes? Para que le caiga bien A todo el mundo Ok La música Antes desbloqueo un diálogo Ya ves Tienes que investigar bien las cosas Porque si Imagina que te pasas algo Y no desbloqueas algo Ok No terminas desbloqueando algo No puedes desbloquear Lo que es un diálogo O alguna acción Que al final Puedan salvar Este Algún personaje Así que tener mucho cuidado Chicos E investigar todo Lo que vemos Ok Y nada por ahí Era el baño Pero esta gente de aquí Era ricachón O sea miren Un televisor aquí ¿Sabes? Un televisor fotográfico Aquí y todo Vamos a la derecha Mira por ahí Una persona muerta Se ha morido Entra el negociador Espérate bro Estoy investigando ¿No ves que estoy Viendo que estoy Investigando? Fallecido Félix Young ¿Ya ves? El padre de la niña Uff Bro La niña se quedó Huérfana La madre sí Seguiría viva La madre sí Seguiría viva Es más Es la que vimos Al inicio Herilla de calibre ¿Ya ves? La misma bala Del arma Que ha cogido El androide Este Otra herilla De bala ¿Qué más? ¿El hombro? Ah no Otra herilla de bala Tres balas Le dispararon Por el tipo Es un criminal ¿Sabes? Ok Tranquilo Un momento de chiste Una vez que estás En una escena De crimen ¿Por qué no te puedes Tomar nada En serio? En fin Robina por buscar Una pista Ok El tipo Estaba aquí Sentado de pan El androide Viene y le dispara Y cayó Y cayó Para el suelo ¿Sabes? Y El tipo Soltó algo Soltó una tablet Ok Y salimos Está bien Muchas gracias Recogemos la tablet Abrimos Iban a reemplazar el divergente Iban a reemplazar el androide Ya no quiero jugar contigo Ok Miren Le probé Le ha subido Al 79% Uy no Le dispararon Un compañero Cuidado Le han disparado Al polia Brota bien Uff Bro Me han dejado Jodidísimo Para que pide contexto Aquí es el contexto Básicamente eso Pagamos la ollita Si está a punto de cenar Sabes la mamá Estaba haciendo un caldito Y hablote Tranquilo bro Espérate Sentado de Que hay una revista De robots De androides Igual esa gente De aquí era Uff Dinero sobraba Marchaos Marchaos Todos Chaos El agente del policía Pertenecía a los servicios De emergencia Ok Fallecido Antony Deckard Antony Agente Antony Deckard ¿No? Murió a las 8 con 13 Residuo de pólvora Dice Ok Disparó un arma ¿No? Y tenemos herida De calibre 355 Es decir De que el androide Le ha disparado A ver Se hace como el pasito De Michael Jackson ¿Sabes así? Me da risa En fin Miramos para allá Analizamos La reembre Esencial tiroteo Que se va con la niña Entonces El policía Disparó el divergente El policía Disparó el divergente ¿En serio bro? A ver A ver Venía aquí Lo seguía ¿Estás retándome? Sas Tú eres idiota ¿Verdad? ¿Cómo le vas a disparar A un robot? ¿Sabes? El robot no siente nada Mira, mira, mira Es que tú eres idiota Bro No sé Es que estás muerto Por imprudente ¿Sabes? Espera, espera Un momento Que me faltó algo Espera un momento Creo que me faltó algo Alarma ¿Verdad? Soltó el arma Entonces Ok Estamos subiendo La probabilidad De éxito Cogemos el arma ¿No? Por si acaso Por si puede pasar algo Coger o dejar Ley de androides De los unidos ¿Sabes? Es como que Mi programa ¿Sabes? Me impide Hacer ciertas acciones Como un android Llevar un arma En este caso Hemos roto ¿Sabes? Nuestro sistema Hemos desobedecido Las órdenes De nuestro creador Chicos Hay que calcarse A ese capo Tengo un disparo Sangre Dice La rampa Podría ser herida Deja ver Ok Es el tipo ese Es el android Miren Dame la Dame la niña Solivan Por ese momento Que por aquí Este Cum azul Cum azul Chicos Que se pone la merza Es el Cum azul Sangre azul Fresca Dice Es un android Los android Aquí tienen sangre Como tal Y dice el modelo Y todo ¿Sabes? Así Imagínate Vamos a ver Creo que ya no puedo Investigar nada más ¿No? Si ya no puedo Investigar nada más Si ya no me sale Nada más ¿Eh? ¿Cagón voyage? Igual tenemos 80% de Probabilidad de éxito Así que estamos Bastante bien ¡Atrás! Cagaste No os acerquéis más ¡Os salto! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡Vamos! ¿Hombre? Hola, Daniel ¿Cómo? Me llamo Connor ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti He venido a sacarte de esta Oh, 60% Ha bajado ¿Sabes la probabilidad? Dejate la confianza Y acércate despacio Ok, nos acercamos despacio Chicos Calmado Empatizar ¿No? Tranquilizar a Daniel No voy a hacerte daño Yo solo quiero hablar Y encontrar una solución ¿A hablar? No quiero hablar Es tarde para eso Muy tarde Sí, con vida Está perdiendo sangre Si no lo llevamos a un hospital Va a morir Los humanos acaban muriendo ¿Qué importa que este muera ahora? Le voy a hacer un torniquete No lo toques Como lo toques Te mato Ignorar No puedes matarme No estoy vivo Oh ¿No tengo el meme ahí o qué? What the fuck Pues quiere activar el meme ¿Estás armado? Verdad Le decimos la verdad ¿No? Sí Tengo un arma Suéltala No hagas nada raro Dispáralo Ya está No voy a armar 70% ¿Eh? Ahí hay posible causa ¿Ya ves? Mira, porque hemos investigado Hemos bloqueado nuevas cosillas Ellos iban a sustituirte Y eso te sentó muy mal Es lo que ha pasado ¿Verdad? Hay policía Que tiraron al pez y nada Yo sabía que era parte de la familia ¿Qué les importaba? Pero solo era su juguete Algo que tiras cuando te cansas de ello En My 2 Sé que en My 2 estabais muy unidos ¿Crees que te ha traicionado? Pero ella no ha hecho nada Ella me mintió Creía que me quería Pero no era cierto Es igual que los demás Los humanos Daniel, no También la niña Sol, Iván ¿Por qué? Comprensivo, defectuoso Comprensivo, ¿no? Hay que empatizar con este bicho Porque está muy alterado Sé que tú no tienes la culpa Sé que tú no tienes la culpa Las emociones que sientes Solo son errores de tu software No No es culpa mía 96% Nunca quise esto Yo los amaba ¿Sabes? Pero para ellos no era nada Solo un esclavo al que dar órdenes Pobre cosita fea No aguanto ese ruido Dile a ese helicóptero Que se vaya de aquí Aceptarse Negarse Aceptar, ¿no? Y voltó a trabajar con control Ya está He hecho lo que querías 99% farol racional Última oportunidad Yo soy tu última oportunidad Si la dejas pasar Van a matarte Deja que la gente se vaya No te queda otra opción Quiero que os falláis Y... Y... Un coche La soltaré cuando hayas salido de la ciudad Sacrificarse, negarse Llegar a un compromiso, ¿no? Eso es imposible, Daniel Si sueltas a la niña Te prometo que nadie te hará daño Ok, sube, sube la probabilidad de éxito, ¿eh? 97% No quiero morir No quiero morir Tranquilizar, ¿verdad? Es que si le digo la verdad La van a desmantelar, probablemente Vale Confío en ti Le dispararon al final, ¿eh? Eres peligroso, ¿eh? Pero se dan cuenta Cómo es por dentro Miren, full, full, full Este... Es este... Puro este circuito, ¿eh? Me has mentido, Connor Me has mentido Ah, bueno Niña salvada Es un toro solo, ¿ya ves? Y lo que no puede ser el capitán, ¿eh? Misión cumplida, ¿sabes? Se ha quedado con cara de huevón El pobre este capitán, ¿eh? Es bastante futurista, ¿eh? Esa zona de ahí Sí Se desbloquean nuevas opciones, ¿ok? Esta es este... Una comparativa mundial, ¿ok? Entre todas las opciones que has tomado A comparación de otros jugadores, ¿no? Quitando el porcentaje de la gente, ¿no? Aquí te sale estadística del mundo ¿Qué porcentaje de la gente, ¿no? Que tiene este juego Ha tomado ciertas decisiones Ok, el 83%, el 79% Ok Pues eso, ¿no? Continuamos, chicos Y vamos a ver Qué es lo que toca el siguiente 5 de noviembre, ¿eh? 5 de noviembre a las 3 y 24 de la tarde, ¿eh? Ajá Cyberpunk Creo que sale de Cyberpunk, ¿eh? Sinceramente Le tengo unas ganas Que no tiene ni idea, ¿eh? Es el asistente doméstico de más alta gama Puede cocinar 10.000 platos diferentes Venga, Sohu, y vámonos Y se encarga de los deberes de los niños Desde primaria hasta la universidad Vaya Cariño, es increíble Exactamente lo que necesitamos ¿Cuánto ha dicho que cuesta? En este momento tenemos una oferta especial Para esta gama de 7.999 dólares Con financiación sin intereses a 48 meses Tiene dos años de garantía en piezas y mano de obra 7.999 dólares, ¿sabes? 8.000 dólares prácticamente Pero, o sea, lo hace de todo, ¿sabes? Bueno, aquí puede, puede, ¿no? Ya está Es más caro y tiene muchas funciones No me gusta este tipo Ahí está Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento Se le encontraron muchos daños ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche Un accidente tonto Ah, entiendo En fin, ahora está como nuevo Aunque hemos tenido que reiniciarlo Es decir, que le hemos borrado la memoria Espero que no le importe No hay problema Vale ¿Le puso nombre? Mi hija, sí AX400 Registra tu nombre Cara Me llamo Cara Cara Porque soy muy cara, ¿sabes? Porque sea Baratos no son esos androides, ¿eh? En fin, chicos Ese ha sido el inicio De Detroit Become Human Tremendo juegazo Que nos vamos a Este Que vamos a jugar esta vez, ¿eh? No hay terror, obviamente Pero es un tremendo juegazo Y que Siempre Este, he tenido ganas de subirlo Me ha llamado la atención El que sí tengo bastantes ganas Ganas, ganas, ganas Es este Miren cómo es todo futurista, ¿eh? Bellísimo, ¿eh? El que sí tengo ganas de subir, ¿sabes? Es el de Sirepon Que es un futuro así, ¿sabes? Pero mucho más, este Distópico Con, este Bandillas de guerra Y, miren Ahora los androides, ¿sabes? Reemplazan a los obreros, ¿sabes? ¿Tú te imaginas eso si Si eso pasase en la vida real? Los trabajos que se perderían Es que sí, es prácticamente, ¿sabes? A un androide Aún está una máquina que Hace todos los quehaceres de la casa Lava, plancha, limpia, ¿sabes? Cocina por ti Te enseña cosas, ¿no? Porque incluso ahí Como se dieron cuenta en la tienda, ¿sabes? Te enseña matemáticas y todo Desde el colegio, universidad, ¿sabes? Es prácticamente el humano perfecto Como tal Y lo mejor es que no se queja Y no pide un sueldo Y no se cansa Dice I lost my He perdido mi trabajo A causa de un androide, ayúdame Claro, pues hay gente Que va a estar desempleada, ¿no? Gente como los obreros Los trabajos más peligrosos, ¿no? Hechos por androides como tal O sea, ¿qué más deseas, bro? Yo creo que en ese tipo de mundo, ¿sabes? En ese tipo de futuro O te haces este... Ingeniero mecatrónico O no eres nadie, ¿eh? Como tal En fin, 5 de noviembre es el mismo día, ¿sabes? Pero más temprano A las 9 y 38 Ya ves Hasta tienen una niñera androide Como tal Y se han dado cuenta Que se diferencian por el... La cosita que tienen aquí Oh, gracias, querido Ya ves Es que es el viejo Empatiza mejor con el androide, ¿sabes? Porque los androides Van vestidos así O sea, hay familias Que dejan este... Abandonados Al abuelo, ¿sabes? Al padre A la madre Y cuando dicen ancianos Porque no tienen tiempo O se dedican a otras cosas Y ya nos ven Así que contratas un androide de estos Ya está Es prácticamente el reemplazo perfecto De lo humano, ¿no? Como tal Ok, esto de aquí es texto, chicos Y esto de aquí Yo recomiendo que La pausen Ok, la lean Los secretos de los androides, ¿no? Que están hechos este... Con rasgos de algunos modelos, ¿no? Para que puedan empatizar Y sean mucho más armoniosos Y que le caigan bien a la gente Sobre todo, ¿no? Porque no es ser un androide, ¿sabes? Un tipo este Con cara este de... De killer, ¿no? De asesino El cambio climático, ¿no? Esto de aquí Ustedes lo pausan, chicos Y lo voy a leer luego En la hora de cuando esté editando Ok Ya está Y miren Hay androides, ¿sabes? Hay androides Jardineros Es que lo tiene todo, loco Ese tipo de futuro lo tiene todo Quiero desactivar ese La de movimiento Porque se distorsiona demasiado, ¿eh? Miren Hay una que pasea bebés, ¿sabes? Un androide que pasea bebés Imagínate, bro Agua Agua Mira, se va a tomar el agua de Hugo, ¿eh? ¡Escitante! 819 kilómetros Falta noche para cumplir su objetivo Oye, bro Pero, ¿por qué le lanzas así La botella de agua, ¿sabes? Pero qué gente de mierda, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer así El androide? En fin Señorita ¡Qué agradable sujeto! ¡Qué agradable sujeto! ¿Sabes? Tratan mal a los androides, ¿sabes? Como tal Aquí podemos cruzar ya Pero quiero investigar que hay aquí Ok Vete a los androides Los androides Arruinan nuestro país Queremos trabajo, ¿sabes? Ese tipo Esa es la gente, ¿sabes? De la que está hablando De que se queda sin trabajo, ¿sabes? Como tal Porque Ok, por aquí no puedo pasar, ¿no? Pinturas Bellini No está por aquí, ok No puedo cruzar por aquí Procediendo en su pregunta Porque soy un androide No puedo ir Contra mi sistema Oh, maldita No puedo pasar ya Ok, me regreso Pero básicamente es eso Se parece muchísimo, ¿sabes? Me recuerda al Watch Dogs Legion Que no lo tengo comprado Dichos de pasos Y tampoco lo voy a subir Porque es una mierda, dice Efectivonder, ¿sabes? He visto varios ejemplos, ¿ya? Y he jugado el Watch Dogs 2 Y así que Juegos de Ubisoft Realmente no tienen nada de Interesante El Assassin's Creed Valhalla, ¿sabes? Yo me pasé el Assassin's Creed Origins Odyssey Estoy pasándome Me pasé el Syndicate El Unity Revelations Y Y el Valhalla, ¿sabes? A pesar de que es nuevo, ¿sabes? No me llama la atención Güey, espera que lo pongan en oferta, ¿sabes? Mantén pulsado el botón derecho Policía GPS, sí Justamente tengo que ir para allá, ¿sabes? Recoger pinturas, ¿sabes? Pinturas del P847 Miren, hay un lugar de Estacionamiento de androides, ¿sabes? Quiero comprar una Un Jodok Me ahuyentas la clientela ¿Qué? Pero ¿Estás seguro? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Estás hablando? Con un Este Con el Andrade más guapo de todo, ¿sabes? Es que es un modelo Calvin Klein ¿Estás sordo, cabrón de plástico? ¡Que te vayas! Uy Quiero pelea, ¿eh? Quiero pelea este cabrón, ¿eh? Cuidado Y hay policías también androides, ¿sabes? Son policías androides, loco Otro este Y a veces es la persona Que presta su trabajo, ¿sabes? Ahí dice Un carro futurista Música humana Un tronar para oír, dice Música Música con alma, dice Por un dólar Ok Quiero comprar Quiero comprar Un choripán ¿Puedo comprar o qué? ¿Lo puedo comprar o qué, bro? Tengo hambre No, en serio, tengo hambre Tenemos familias que alimentar Y los androides Ocupan nuestro lugar Bueno, si les habrán despedidos por algo, ¿no? Digo ya No, 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 no Solo somos polvo Creados a nuestra imagen y semejanza Ellos son el reflejo de las sombras de nuestra alma ¿Por qué me miras así, demonio? Sé lo que eres Puedo ver en tu interior Eres aquel que nos acercará a la maldad Tú eres aquel que aniquilará a Detroit De veras Os digo que Llegará el día Están muy bien activados Tendremos que pagar el premio De nuestra arrogancia Ahí está Son esos típicos, ¿sabes? Estos Tipos religiosos, ¿sabes? Que gritan, ¿sabes? Al hablar Me enseñan a Dios Me enseñan a todos, ¿sabes? Te mencionan a todo el fucking mundo Miren Utilizan androides, ¿sabes? Como modelos de ropa ¿Ya ves? ¿Qué es esto aquí? Es un cine esto de aquí, ¿no? Oh, esas películas se ven interesantes, ¿sabes? Si esto de aquí fuesen películas reales Yo las vería, ¿eh? Invasión Invasión Este es 3021, ¿sabes? Me recuerda a la serie esta de Netflix De Carboncito Alterado, ¿sabes? Altered Carbon Te la estoy viendo, ¿sabes? La de Hang Standby Hace tiempo Pero creo que ya me animo, ¿sabes? A terminar de verla En fin Vale Identificación confirmada Aquí tiene el encargo 847 Son 63,99 Por favor, confirme el pago ¿Pagar con F, ¿sabes? Pago confirmado Transacción completada Cielos Qué futurista Chao, bro Si me acuerdo que me he crashado, ¿sabes? En tu tienda Varias veces Si me acuerdo haberme crashado un huevo de veces en tu tienda, ¿eh, bro? Así que, arriba de Archia Salete, me cuida, Jrak Utiliza Control para cambiar el ángulo de la cámara Si no me equivoco Por aquí también se puede ver al tipo, ¿sabes? Que va a ir a la tienda a comprar la cara Creo que pasa por aquí, ¿eh? Si no me equivoco, viene por aquí Si no me equivoco Debe estar viniendo por aquí, ¿eh? En fin, pasando, ¿eh? Tampoco es muy importante, ¿eh? Porque, bueno, aún si te encuentras con él, este... No sucede nada Le crea la casita, ¿no? Sí, coge el autobús a casa, dice Ya se ve el colmo, ¿no? Que conducirse Las máquinas Fueron creadas para servirnos ¿A dónde crees que vas? No me digas Mira, tenemos uno de esos montones de chatarra Uh Qué hijo de puta eres Nos quitas el trabajo Pero no te mantienes en pie Me levanto Oh, shit, bro ¿Qué te pasa, man? Tienes problemas, a ver Esta gente, ¿sabes? Se piensa De que como eres un androide No te puedes rebelar, ¿eh? No vas a ningún sitio Te voy a reventar, hijo de puta Sí, destruido Hazlo Vale Ya basta Déjenlo Tiene que aprenderse la lección Si lo dañan, tendré que multarlos Tu trabajo es el siguiente Y te joderás Seguro Vamos, anda Ok Los androides nos roban el trabajo Sí Tenemos familias que alimentar Me dejaron tranquilo, ¿eh? Menos mal Menos mal Vamos a esperar el autobusito, entonces ¿Soy yo o ese autobús no tiene conductor, eh? Creo que no tiene conductor, ¿eh? Nos metemos Y tenemos, este Un propio aparcamiento Para androides, chicos, ¿eh? ¿Sabes? Humanos clasistas, ¿sabes? Se paran a los androides y a los humanos, ¿eh? Claro, para no ocupar espacio también O sea que tampoco este Hay que pensarlo mucho, ¿eh? En serio, esta vaina de aquí Esta ambientación me recuerda muchísimo al Detroit Digo, al Watch Dutch Legion, ¿eh? Creo que incluso es Londres, si no me equivoco O es Estados Unidos ¿Mmm? Sí, son todas las ediciones que hemos amado Y continuamos, chicos, ¿eh? Avanzamos un poquito más, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito más Y creo que le iríamos haciendo por aquí a salir, chicos, ¿ok? Y cuando tenía los drivers, ¿sabes? Tenía los drivers actualizados, ¿sabes? En la última versión El juego iba mal de FPS Y no era por la tarjeta gráfica No era por eso Era por los cochinos drivers Que es algo que hice descargar hasta el internet Y tuve que, como ya dije Descargar drivers Antiguos Para poder jugar esto de aquí De centro, es tal y como lo estoy jugando ahorita mismo, ¿no? Y no lo utilizados entonces, ¿eh? Así que me lo voy a pasar, creo que, de corrido y todo, ¿eh? Le puede comer Cambio sobre la cámara Qué bonita casa, ¿eh? No, no, la casa está fea, ¿eh? Retiro lo dicho, ¿eh? Retiro lo dicho Ese tipo tiene cara de pocos amigos, ¿eh? O sea No me cae bien, ¿eh? Porque del inicio le vimos la cara, ¿sabes? La cara tiene de cara esta de... Llevas dos semanas fuera Esto está hecho un asco Tú haces las tareas Lavas los platos Preparas la comida Te encargas de... Cielos, qué opresor Mierda ¿Dónde se ha metido ahora esa mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí Esta es Alice Tú la cuidas Le haces los deberes La bañas y eso ¿Entendido? Sito Empieza aquí Y sigues arriba Ok, son esos típicos señores Que tienen cerebro de nuez ¿Sabes? Escaneamos el escenario Hay cosas que hacer, ¿eh? Hay que limpiar tu posilga de casa Aunque está más limpia que la mía, ¿eh? Debo decir Aunque mía entre comillas no es la casa Si yo tuviese una casa, ¿sabes? La casa estaría vacía con un montón El lavaplatos no funciona Ok, estamos comprando el pedido, ¿sabes? Para arreglar el lavaplatos Con solo mirarlo, ¿sabes? Sí, sí Te lo llevo mañana La vamos Sí, al mismo sitio Ya sabes Vale Televisor Alice La niña se llama Alice, ¿eh? ¿Cómo le sonríes, ¿sabes? Es muy linda cara, ¿sabes? A decir, ¿verdad? La androide Vamos, lava los platos Y dice que Tráeme una cerveza fría Por eso estás gordo y panzón Porque no te levantas Ni a tomar una cerveza, ¿sabes? Ok, estoy en el hockey Sí Tipiquísimo, ¿sabes? De los estadounidenses Versus baloncesto O versus hockey, ¿sabes? Creo que casi no ven fútbol como tal No es como en Latinoamérica No, que estamos más Apegados al fútbol Generalmente Coge la basura, me dice Espera un momento, bro Igual si tú fuesen mi casa Estaría vacío Literalmente vacío Porque casi no compraría nada Nada más el modem Y la PC Ok, eso aquí lo leen ustedes, chicos Yo lo leo luego Cuando esté editando el video Ya está Hola con la niña Hello, niña Oh, está viendo este Vídeos de Alice en el País Las Maravillas Y tienes un padre de mierda O sea, mire No te prestan atención ¿Te puedo pegar esto o qué? ¡Quita de en medio, joder! Uy Lo siento, Todd No se repetirá Uy Es que tienen un robotito ¿Sabes? Limpiador Yo quiero eso de ahí Mira cómo se pone a jugar ¿Sabes? Con el robot Uy Tranquila, bro Cogemos Limpiar 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 la cocina Limpiar la encimera Ok Ahora se ve un poquito más limpio Limpiar la mesa de café Ha pedido pizza Limpiar la cocina Dice Ok Bueno, parece que le debe tragar solamente pizza ¿Sabes? Tres astrales Ok Ok Recogemos Y sacamos la basura Cielos Cielos Qué apresor Cuidado Que ahora se vuelve loca El simulador El simulador De ser un trabajador ¿Sabes? De ser un sirviente De una casa El basur ya está sacado, señor ¿Quiere que le patee las bolas? ¿Gusta que le patee las bolas, señor? O sea, muy realista En realidad Hacen movimientos bastante realistas Como todos Los NPC Se sienten ¿Qué pasó? ¿Se le va a hablar ¿Me utilizó lo que? ¿Qué pasó? Prohibido Ah, no puedo pasar por aquí ¿Sabes? Prohibido Dice Está viendo la televisión Que se pone a fumar ¿Sabes? Ok Una cosa es este No prestar atención a la niña Y otra cosa Muy distinta Es ponerte A fumar ¿Sabes? Aquí he adelantado mucho Al frente de la niña Haz lo que tengas que hacer Pero deja de molestar Ok Nos vamos arriba, eh Taxi Busines Clás No sé qué raíz es esto, eh Pásale por aquí fuera, ok Tienen un jardincito y todo ¿Sabes? Yo no tengo jardín en mi casa ¿Sabes? Yo no tengo jardín Bueno, teníamos jardín ¿Debería ser un jardín arriba quizá? Ok La lavandería ¿Qué están haciendo, bro? Que se está metiendo su fumada de droga ¿Sabes? Que se fumó su porrito al frente de la pobre niña Ah, no La niña está arriba No, está la niña, ¿Sabes? Está Liz Maldito drogadicto Esta niña Liz Pero si la niña no ha asesinado nada, ¿Sabes? Ni le prestas atención ¿Qué olor de cabeza de qué? Juguete Un juguete precioso ¿Cómo se llama? A ver con eso Recoge el piso de arriba ¿Qué es esto de aquí? Ok Tarjeta de crédito Aplicación Rechazada Banco Ok Deuda 347 dólares Ok Tiene deudas, ¿eh? Recoge el cuarto de todas las camas Limpio el desorden Pues ya sabrá que limpiar su posible también, ¿no? Ok Esto de aquí lo leen ustedes, chicos Yo lo voy a leer luego cuando lo esté editando Un auto futurista, ¿eh? Algo Tesla Ok Seguramente son cosas interesantes Pero lo voy a saber cuando lo lea Son discos de vinilo Estás en el año 2000 y tanto ¿Qué año era? 2030 y algo, ¿no? ¿Era? Ah, bueno Ahí pasa la niña, ¿eh? Sol y van Tranquila, Demo Tranquila, bro Encendemos ¿Para qué quieres encender? Ah, que la enciende con el cerebro, ¿sabes? Y ahora vamos con los deportes Empezamos Ah, que te voy a poner a ver dibujitos, ¿sabes? Me voy a lanzar aquí las tres temporadas Las tres películas de Shrek ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo entrenar a mi dragón? Ok, se repite la misma animación, ¿no? Sí, se repite la misma animación Ok ¿Han de que he perdido el trabajo, no por los androides? En pocas palabras Ventilar Shift Ah, ok Curiously Recoger Recogemos esto, ¿no? Entonces ¿Qué? ¿Qué pasó? Se le puso de amarillo, ¿sabes? Hasta la... El coso este que tiene en la cabeza, en la frente Pastillas, ¿de qué son? Antidepresivos Mmm Un arma, ¿eh? Ah Eh, eso de ahí desbloquea alguna cosa, ¿sabes? Para más adelante Has desbloqueado un diálogo o una acción Lo cual puede ser beneficioso Ok Ok Aquí, aquí, aquí Aquí Ya se limpia tu caca, ya Cuidado Bro Oh De meterle un golpe, ¿sabes? En la cara a ese tipo No, entre cara ¡Huele a mierda! ¡No! No, cara Ah, menos mal que no tengo ¿Qué? Ah, que puso una... Puso una cara de... De las cosas O sea, que sí pueden sentir el olor, ¿sabes? Como tal Claro, como son androides Tienen que ser diseñados para sentir el olor Porque si no, ¿cómo carajos vas? ¿Sabes? Si algo está limpio O cierta zona está ventilada, ¿no? Con razón ¿Hm? Pero si, por una... Puso una casa Puso una casa Puso una cara de gas, ¿sabes? Ok, shampoos Ahora damos al baño Me encantan las físicas que tiene ese juego, ¿eh? Mira, y te puedes ver, ¿sabes? En el espejo y todo Es que es una chica preciosa, ¿sabes, cara? De carita Es una chica very beautiful, ¿eh? Y entramos al cuarto, ¿sabes? De la niña esta Solo quiero limpiar tu habitación Serán dos minutos ¿Te parece bien? Ok, se escondió la niña Ahí me tiene miedo, ¿eh? Alice in the world Alice en el país de las maravillas Claro, la niña se llama Alicia ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Pues, ¿cómo no? Exacto, cara Hacemos la cama Yo generalmente no soy de ser de la cama, ¿eh? Si no eres sincero Porque igual, de todas maneras Termino sacostando A menos que vengan visitas y demás Pero Fuera de eso Generalmente no lo suelo hacer Y aquí igual me voy a terminar acostando Y lo voy a terminar desordenando A fin de cuentas Y dicen que es mucho más saludable Se desbloqueó un candado ahí, ¿eh? Cuidado Cuidado y master Cuidado y crack Que se me ha desbloqueado algo, ¿eh? Parece que te gusta leer No parece Te gusta leer ¿Tú qué crees que tienes un padre de mierda? Que no te prestan atención Que es un maldito drogadicto O sea, no te quedas a hacer más que leer, ¿no? Aparte de jugar y pintar las paredes Y voy a una cara Una caja de música ¿Y qué? ¿Y eso cómo se abre? Se podrá abrir con algo Se podrá abrir con algo, digo Arrodillarse Amable Diplomática Práctica Amable Seguro que éramos amigas Antes de que me reiniciaran Igual no me voy a hacer Parece que haya interés Nombre de cara Según tu padre Tú elegiste mi nombre Cara Es bonito ¿Por qué lo escogiste? Porque está muy cara, pues Una vez que cuesta 9000 dólares Interés Madre Cuéntame cosas sobre ti ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Confianza, ya Estás subiendo de confianza Madre Pareces callada Es que si le digo a la madre Es que no hay madre como tal, ¿no? Dejaré en paz Pareces callada Estás muy callada No te habré asustado No, niña No corras La disconfianza Dice Traectaria es bloqueada Oh Qué tierna ¿Qué me dio? Una llave ¿Qué será ahí? ¿El One Piece o qué? ¿Qué hay aquí? A ver Recuerdos de cuando Está con su madre, ¿no? Un trébol de cuatro hojas Parece genuino Parece muy genuino Ese trébol Eso supongo que será Alice, ¿no? Cuando está chiquita Y el todo este, ¿no? Y horrible Y sumador Oh, mierda Ese es Alice, ¿verdad? Y está sangrando de la cabeza, ¿no? Porque le pegó a su viejo Oh, shit Le está pegando a cara, ¿no? En el tot Terminó rompiendo Se puede soñar a Alice Eso es que dibujar Es lo que ha pasado, ¿verdad? Porque no puede dibujar Algo que no puede pasar, ¿eh? Generalmente los niños son así, ¿eh? Si te dibujan algo Es porque es algo que ha pasado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Limpio el baño Ya, limpio el baño ¿Cómo que limpio el baño? Ya, limpio el baño Ya, limpio el baño Ya, ¿qué me vas a limpiar? Ah, esto de aquí me faltó, ¿no? Ah, me faltó trapear el piso del baño, ¿sabes? Uy, cuidado Se me creció el Minecraft, ¿eh? Cuidado Se me creció el juego, ¿sabes? No sé por qué What the fuck Yo vi que incluso al rubio, ¿sabes? Le daba problemas al juego, ¿eh? Cuando estaba streameando, ¿no? Sí, vi una pequeña partecita, nada más Que dice que se estaba quejando De mal rendimiento, ¿sabes? Que tiene esta porcaridad ¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando Estás jugando Sé lo que estás pensando Que tu padre es un desgraciado ¿Eh? Y no es verdad Y no es verdad, ¿verdad? No se me trabajo ni cuidar de su familia ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga Cuando aparece alguien, lo jode todo Oh Sé lo que piensas de mí Me odias Me odias Me odias, ¿verdad? ¡Dilo! ¡Me odias! Dios ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño Lo siento Lo siento Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero Trastorno bipolar Probablemente Combino quizá con traumas No soy psicólogo Pero más o menos puedo intuir A saber lo que el tipo este tiene Mira, aquí tenemos algo interesante Estadísticas del mundo ¿Ya ves? El 99% de las veces De las personas han hecho esto 87% ha hecho esto Cara ve un arma Cara descubre Una forma de bajar Cuidado Porque esas cosas están duradas por algo Nos hay Ok, ¿por qué me he perdido algo? Me he perdido algo Aquí abajo, ¿sabes? No limpié No limpié algo, creo En fin Creo que lo iríamos dejando por aquí Hasta el día de chicos Este Como primer encuentro con el Detro de Beacon Human Ha estado bastante bien Luego de esto Si pasó un poquito más Pero luego de esto Este Luego de unos 15 minutos después De lo que vamos a ver más adelante En el próximo capítulo No vi nada más Así que pues eso chicos Creo que lo iríamos dejando por aquí Hasta el día de hoy Ojalá que les haya gustado Este primer capítulo De Detroit Beacon Human Nos iremos viendo Hasta el siguiente Y hasta la próxima Bye bye Hasta la próxima Hasta la próxima